La Biblia de la Iglesia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Vaya agencias 4 noviembre, 2018.092.00 J.E.N.I. Una joven de 18 años salió de la colonia San Pedro Salostoc hacia la Basílica de Guadalupe, se presume a verse con un sujeto que conoció a través de Facebook. De acuerdo al portal Afonto Edomex, la menor que vive con sus dos hermanas, desde que su madre murió, salió cerca de las seis y media de la mañana del pasado 2 de noviembre pese a que aún no regresa, su familia teme por su seguridad. Wendy, hermana de la desaparecida comentó que no se dio cuenta cuando su hermana Jenny salió de su casa, que solo le dijo a su hijo menor que se iba hacia la Basílica a la Ciudad de México a dejar un par de gatos a un hombre que había conocido por Facebook. Sus hermanas se preocuparon, porque relataron que Jenny, quien en este momento no estudiaba porque pensaba entrar a la militar, era una chica antisocial, a la que no le gustaba salir a fiestas e inclusive no tenía amigos ni en su propia calle. Wendy explicó que si les había comentado que chateaba con un joven que solo sabían se llaman Gabriel, pero nunca se imaginaron fuera a verlo sin avisarles. Explicó que comenzaron a marcarle a su celular y desviaba las llamadas, hasta transcurrir unas horas fue cuando les contestó, me dijo que estaba con un amigo en el Zócalo e inclusive me pasó por teléfono al hombre, que no conozco y que él me dijo que estaban en la Basílica y que él traería a Jenny, pero yo le advertí a mi hermana que, si él no la traía, solo me marcará para ir por ella, narró. Al llegar la tarde noche y angustiadas porque no llegaba, recalcó que volvió a marcarle y el teléfono desde ese día se encuentra apagado. Por su desesperación y preocupación de que haya sido enganchada por la red social por un desconocido, procedió a iniciar su denuncia de hechos en el Centro de Justicia de Salastoc, que quedó registrada con el número de NUC, ECA barra sal barra 00 barra MP barra 184 barra 027 barra 86 barra 18 barra 11, que, a decir de Wendy, las autoridades primero no querían realizar la carpeta, con el argumento de que la desaparición había sido en la CDMX, aunque realizó diversas diligencias. En el transcurso del día de ayer, también le efectuaron la ficha por la desaparición de Jenny, que salió a vestir con mayón, sudadera y tenis color negros, una mochila de mezclilla donde llevaba dos pequeños gestos que le entregaría al hombre con el que se vería. Jenny la más pequeña de cinco hermanas que seguirán buscándola porque temen por su seguridad, y piden apoyo de la ciudadanía para poder encontrarla, y en caso de tener alguna información que les ayude a localizarla a llamar al teléfono de Odisea 01-800-890-2940. Ser cero.